El 2011 marca en la agenda política un año electoral. ¿Cómo se encuentra ya con vistas a esta elección? ¿La oposición ya está haciendo declaraciones? Sí, está siempre activa la oposición acá en Merlo. Siempre, bueno, ellos plantean sus cosas, tienen todo el derecho de hacerlo. Nosotros venimos trabajando en lo que tenemos que trabajar, en cosas para la gente, porque yo siempre he sido un convencido de que las elecciones se ganan si uno trabaja y cumple con el pueblo. Las campañas muestran algunas cosas, pero si no tiene nada que mostrar, bueno, el pueblo mira para otro lado. ¿La candidata presidente va a ser Cristina? Nosotros queremos que sí, la decisión es de ella, respetamos su decisión, pero lo hemos dicho públicamente, creemos que es lo mejor para la Argentina, lo mejor para el peronismo, lo mejor para Buenos Aires, lo mejor para Merlo, que asegure este modelo y que tanto el trabajo de Néstor en su momento como el de Cristina han transformado profunda y positivamente la Argentina. Y también queremos que se ha sido el candidato a gobernador. ¿Y Otasein Merlo? Y bueno, si los muchachos y las chicas deciden que sea así, estamos para seguir trabajando. Pero bueno, habrá que conversarlo todavía un poquitito más.